Hey No te vas Estás así No se puede ganar siempre Hey Mi corazón Se queda aquí Digitado de frío Empapado del lío Del placer de volverme loca Que a tu lado eso me toca Ya no ves más tan que estás así Para vivir en el mundo Lo siento si me atrevo a describir Tu amor Así ¡Olé! 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 ¿Quién eres tú? ¿Mentaste a diez? ¿Que abrotas mi espacio? No, no negaré Que antes, antes también sentir Pero todo está nuevo Todo nace de nuevo No, 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 no pido perdón No, no, por querer arañar Tu presencia otro poquito más No, 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 no pido perdón No, 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 no pido perdón No, no, por querer arañar Tu presencia otro poquito más No, 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 perdón No, 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 no pido perdón No, 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 ¿Quién nos dirá una vez? Que es la sala lunar Ahora te vas Ya sé que esto es así No se te puede dejar siempre Grosa ¡Gracias!